La pareja de nuevo cerrado son los destructores de gol Cariño de 24, fíjate A mí viene cuando a sus calles Se llama fuera de serie, se llama fuera de serie Veras en los destructores, por fin de la infelicidad Hasta la cumpleaños de Jovechón Y veremos que va a placer nuestra gran jugada Ahí pasa la pierna, ahí pasa la pierna Vamos a ver Ahí está muchacho, ahí está muchacho Aprovechalo, aprovechalo Aquí está la salida El señor Abessani, chingale Excelente Torazo Extraordinaria la jajera Aquí está el señor Abessani Así es que ahí está, señoras y señores Para todos ustedes, este excelente Torazo Venga, la siguiente será Oreja rajada Pollo del Salitre Vaya se prepara